Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Finalmente ha llegado a la conclusión de la primera temporada del Bad Batch Masters, en un capítulo que da muerte a la era de los clones y nos deja ya en plena época imperial, dejando también muchas preguntas y responder de cara a lo que seguramente será la temporada 2 que ya está confirmada por Lucasfilm para el próximo 2022, para así continuar con estos fines de semana con Sabor a Clones Masters. Es así que llega nuestra tradicional lista y última de esta temporada con un total de 24 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del estreno del episodio 16 del Bad Batch titulado Camino Perdido, unas referencias que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, series, videojuegos o películas como Rogue One, por lo que a partir de este momento Masters debo advertirles de que habrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Así que en primer lugar no podemos dejar de pensar cuántas veces vimos a Darth Vader haciendo cosas siniestras y admirando la operación desde el centro del puente de mando de su Star Destroyer Executor, tanto en el Imperio Contraataca como en el Regreso del Jedi, divisando su obra en medio de la cabina de la nave capital, tal como aquí lo hace el Almirante Rampart, contemplando todo de una siniestra manera bajo la lluvia con la destrucción de camino y los planos de espalda que están retratados de la misma icónica manera que Vader. Y por si tenían duda Masters, un soldado clon da el informe de la destrucción de las instalaciones de los clonadores, esto con una voz entrecortada, probando que a él sí le afectó ver destruido su hogar, y confirmando también que todas las ciudades caminoanas fueron arrasadas y que colapsaron hacia el mar. Con esto entendemos por qué todo sobre la clonación se perdió para el resto de la galaxia, y hace perfecto sentido con el título de este episodio, y sobre todo que en el futuro ya no veamos a tantos y tantos clones como un día sí los hubo. Posteriormente tenemos una referencia al capítulo 1 de la serie, con el diálogo entre Hunter y Crosshair ya que le dicen a este último que esta vez no lo van a dejar atrás en un comienzo del episodio, componiendo así un giro de 180 grados en esta relación entre hermanos clones, y también cerrando lo último que se había dicho en el capítulo anterior, cuando Crosshair justamente les ofrecía algo que nunca le dieron a él, una opción. Pero de eso claro hablaremos más adelante, Masters. Para el punto 4, la epicidad del capítulo en su primer tercio, nos evoca justamente a los mejores momentos del final de The Clone Wars, con aquel Venator de la Guerra de los Clones desgarrándose de la misma manera como pasa aquí con las ciudades de camino, demostrándonos que la época de los clones está quedando completamente enterrada, al igual que Ahsoka y Rex lucharon por sus vidas y terminaron enterrando a sus hermanos. Y de la misma manera aquí lo hace el Bad Batch, mientras se sumergen hacia el mar de camino junto con sus ciudades en llamas, algo que es simplemente épico y triste a la vez. Aquí es importante destacar, Masters, cómo cambia la suerte de camino y la ciudad tipoca, pasando de ser aquella ciudad bollante que vimos en el episodio 2, el ataque de los clones, donde 6.2 millones de clones nacieron para construir así el gran ejército de la república, para ahora quedar en escombros asentados en el fondo del mar. Lo que confirma el desinterés del imperio de tener más soldados clones, debido a que ya tenían en operación el proyecto Manto de Guerra para reclutar miles de Stormtroopers por toda la galaxia, que estaban siendo justamente entrenados por soldados clones de élite. Por lo que, con el paso de los años, esto nos demuestra que los soldados creados a partir de Jango Fede escasearán, sobre todo considerando también que su tiempo de vida promedio será la de la mitad de un humano estándar, recordando que los clones tienen un crecimiento acelerado porque así fueron creados. En el lugar 6, mencionado lo anterior, nos alejamos completamente ya de la línea temporal de Legends y también de la historia contada en el videojuego The Force Unleashed 2 Masters, puesto que ya no habrá más una revolución de los clones en camino en contra del imperio, ni tampoco un Galenmire clonado en la ciudad timira, ya que ahora todas las ciudades caminoanas yacen en el fondo del mar, por lo que ya no habrá tampoco un Darth Vader que use esas instalaciones para sus oscuros propósitos. Esa destrucción de camino, pues, ya es parte del canon, y personalmente me parece mucho más poética en todo caso que la alternativa de Legends. Posteriormente, cuando la fuerza clon 99 llega a lo que fue antes su habitación, Wrecker encuentra su tablero en la pared con el conteo marcado de las misiones exitosas. Y si contamos todos los palitos y los sumamos, nos muestran claramente que fueron un total de 56 misiones en los 3 años que duró la guerra de los clones, más de su número nada menor. Después, con Crosshair y Hunter enfrentados en posturas totalmente opuestas de cara, tenemos la representación de cada uno de los ideales que ostentarán el Imperio Galáctico y la futura alianza rebelde, claro, en la guerra civil por venir. Los primeros siendo pragmáticos y conservadores con ese discurso que vendió Palpatine de falsa seguridad y estabilidad para toda una galaxia, justo a costa de las libertades individuales, como tal cual representa ese clásico discurso de la venganza de los Sith. Y también con el otro bando queriendo hacerlo moralmente correcto, combatiendo la forma de accionar de su gobierno y, claro, siendo mucho más idealistas para la causa libertaria. Para el punto 9, algo que destaca cuando el Bad Batch y Crosshair llegan al laboratorio secreto de Nala C, es que se reafirma que Omega es mayor en edad que sus hermanos de la Fuerza Clon 99. Y esto nos lleva a preguntarnos, Masters, cuántos años exactamente lleva existiendo el Bad Batch. Y para ello debemos considerar primero que Omega no tiene un crecimiento acelerado. Y aunque técnicamente no sabemos su edad exacta, sabemos bien que puede ser unos 3 o 4 años más joven que el mismísimo Boba Fett, quien para en este punto de la historia en el primer año del imperio es más alto que ella y debe de tener alrededor unos 13 años porque hasta estuvo en la cárcel. Por lo que Omega siendo claramente una niña podría tener alrededor de unos 9 años, Masters. Con esto sí consideramos que la niña debía de tener entre 2 y 3 años en el momento en el que se crearon sus hermanos, es decir, Hunter, Tej, Wrecker y Crosshair, para que aquello fuera recordado por ella, entonces podemos concluir que el Bad Batch ha vivido apenas unos 6 o 7 años Standard Masters. Y lo anterior resulta sorprendente ya que en el ataque de los clones, Lama Azul explica a Obi-Wan Kenobi que un clon madura en la mitad del tiempo que un humano estándar, refiriéndose esto claro a los clones únicamente regulares. Y aunque es cierto que la Fuerza Clon 99 luce variaciones importantes en la edad que aparentan, como por ejemplo con un Crosshair que se ve mucho más viejo que Hunter y el resto, podemos suponer que además de sus mutaciones deseadas, el Bad Batch se diferencia de los regulares como Echo, Rex y el buen Gregor en tener justamente un crecimiento acelerado aún mayor, quizás por qué no de hasta 3 o 4 veces el ritmo natural de un humano estándar, para así lucir como si todos estuvieran en sus años 30's. Lo que también nos recuerda curiosamente aquel diálogo de IG-11 en el Mandalorian, sobre que las especies envejecen diferente, con un ritmo Masters además no lineal, como tal cual es el caso del bebé Grogu. Así que totalmente el Bad Batch podría ser considerada como una nueva especie artificial de humanos. Claro Masters, esto únicamente como una especulación responsable. Más adelante, en el clímax del episodio, tenemos un momento que resuena bastante con esta mística que tienen los droides en el universo de Star Wars, los cuales se sacrifican para salvar a sus humanos, algo que es muy característico por ejemplo en el variante R2-D2, como tal cual vemos que hace aquí el droide AC-3, protegiendo al Bad Batch y en especial a la niña Omega hacia el final del episodio. Esto nos lleva en el lugar 12 a cómo la niña agradece a Crosshair por salvar a AC-3 y también a ella misma, lo que le da aún más complejidad al personaje del francotirador clon, que aunque en realidad no comulga con la filosofía de sus hermanos y prefiere al imperio, realmente él sí tiene una conciencia que le impide abandonar del todo al Bad Batch, como ya nos lo había probado desde el capítulo anterior cuando atentó contra su propio escuadrón. Y justo en relación a esto tenemos otra rima, como diría San George Lucas, con aquel momento en el primer episodio de esta serie, con el diálogo entre Omega y Crosshair, cuando ella le dice que sabe que no puede evitar ser como es, debido claro a su programación inherente al chip. Pero aquí en contraste Omega reconoce que se equivocó y que en realidad Crosshair siempre tuvo un punto de vista diferente al de sus hermanos, siendo incluso mucho más brutal que ellos y todo por su decisión dado a que no tiene un chip. Y hablando de Crosshair, no pude dejar de recordar al mismísimo agente Kalus de la serie de Rebels en cómo él se transformó en un rebelde, algo que podría ser un indicio para el arco de Crosshair, ya que se muestra aquí al francotirador con algo de compasión por Omega y por el droide Asi III, probando que pese a todo es capaz de sí expresar bondad, lo cual también Masters es una temática recurrente de los personajes de la saga que aún pueden redimirse, como pasó ya con Ben Solo o el mismísimo Anakin Skywalker. Después, hacia el final del capítulo, vemos una instalación imperial completamente desconocida en un sistema remoto, donde llega aquí una lanzadera clase Nua diborrada de clones comando y también ese planeta con múltiples turbolasets. De ahí vemos que hay científicos humanos que se declaran fans de los clonadores de camino, unos con unos parches muy curiosos que ya vimos antes en la serie del Mandalorian, pero no nos adelantemos. Lo interesante también de este planeta es que esa instalación secreta en medio de las montañas con científicos de élite es en realidad el mismo modus operandi que tenía el imperio en la película de Rogue One, justamente en el sistema IDU, donde vemos ahí a Galen Erso y su grupo de científicos que trabajaban en el proyecto Stardust, o lo que es lo mismo la estrella de la muerte, lo cual no es mera casualidad que el imperio, para cosas así de secretas, eligiera locaciones remotas y fuertemente protegidas como pasa en ambos contenidos, Masters. Para el punto 16 destaca el grupo de científicos que lleva los mismos parches en el hombro que antes tenían los cadetes clones en el planeta Camino, unos que vimos tanto en el ataque de los clones como también en la serie de Clone Wars, y también curiosamente son los mismos que llevaba el Dr. Pershing en el Mandalorian, ese individuo Masters que le sacó la sangre al niño Grogu para hacer experimentos de clonación. Curiosamente estos parches son similares a como también Galen Erso, llevaba los suyos en la película de Rogue One junto con su propio personal, pero ellos claro eran de otra división científica. Pero justamente ahora nos damos cuenta en el Bad Batch, que en ese mundo se iniciaron los experimentos de clonación y también de la creación de clones sensibles a la fuerza, junto con toda la exploración de los midichlorians que vemos en el Mandalorian 29 años después, justamente en los laboratorios del planeta Navarro al lado del Dr. Pershing. En continuidad con lo anterior se está creando un puente conectivo, junto a lo que ya sabemos gracias a los cómics de Vader de Marvel del 2020, y también con lo mencionado en el Mandalorian y desde luego todo lo expuesto en la tercera trilogía con el plan de contingencia del Emperador Masters. Colocando aquí justamente a Nala C y a la tecnología Kaminoana, como piezas clave para los siniestros planes futuros del Emperador Palpatine, los cuales tres décadas después continuarían con los experimentos que sufriría el niño Grogu, además de la utilización de la mano amputada de Luke Skywalker en el planeta Exegol en los tiempos justamente de la trilogía original, conduciendo todo esto a la creación de la aberración que era Snoke y también a la regeneración del cuerpo del mismísimo Emperador Palpatine no muerto, lo cual todo esto es un fino hilo del verdadero dueño del canon que es el maestro Dave Filoni. Yo soy el canon. Y hablando de cara al futuro de esta serie en su segunda temporada Masters, podremos esperar que Nala C continuara siendo un personaje relevante sobre todo al ser la madre genéticamente hablando de todos los clones del Bad Batch como ya lo vimos en su laboratorio, además de ser una potencial aliada silenciosa para ellos, como ya supimos que protegió varias veces a la niña Omega. Así que ahí tenemos una llave en la narrativa de la temporada 2 para conocer qué rayos está construyendo el Imperio y sobre todo con quién está experimentando. Quizás por qué no teniendo al niño Grogu ahí encerrado y experimentando con él como no sabemos qué pasó con el niño tras la Orden 66. Eso podría ser una posibilidad como una especulación responsable, dado a que sabemos bien que el Imperio y Palpatine robaron a un montón de niños sensitivos a la fuerza y experimentaron con ellos inclusive queriendo saber la lista de niños sensitivos a la fuerza que tenían los Jedi, como ya hemos tenido evidencia de estos raptos en múltiple contenido como la serie de Rebels o los cómics de Vader del 2017 y claro también desde los tiempos de Clone Wars con el mismísimo Palpatine o hasta con el videojuego de Jedi Fallen Order. En el lugar 19, aquí hay un paralelismo con lo que hace el Imperio con dos genios científicos. Por un lado con la Caminoana Nala C, siendo utilizada por el Imperio para sus experimentos de clonación llevándola a esa instalación desconocida. Y lo mismo pasaría de una manera similar con Galen Erso en Rogue One, siendo separado de su propia familia y obligándolo a trabajar para el Imperio como lo hizo el director Krennic al principio de ese filme en el planeta Lamu, para que construyera más tarde la Estrella de la Muerte y todo su reactor. Los dos personajes pues fueron genios de su tiempo y fueron fagocitados por la maquinaria dictatorial del Imperio, algo que está muy bien logrado al final de este capítulo, sobre todo por lo que simboliza y cómo entrelaza muy bien la saga y todo lo que hizo el Imperio Galáctico en casi 25 años, Masters. Llegando a los créditos tenemos el guión de Jennifer Corbett, que honestamente no lo consideraría el mejor de su trabajo, sobre todo comparándolo con el capítulo 8 hacia mitad de esta temporada, que personalmente fue de lo mejor cuando vimos ahí de regreso a Cad Bane venciendo al clon Hunter. En la dirección tenemos ahora a Saul Ruiz en su sexto capítulo dirigiendo al Bad Batch, que tiene experiencia ya de haber dirigido un par de episodios de la temporada 7 de Clone Wars, destacando ahí el titulado Los viejos amigos no se olvidan, el primero justamente del arco final de la serie, en ese que se da el reencuentro breve entre Anakin, Obi-Wan y Ahsoka, claro, viendo también el asedio a Mandalore. Para el punto 22 tenemos a la científica de clonación que vemos al final, identificada en los créditos solamente como oficial médico, y su voz es interpretada por Helen Sadler, una famosa actriz de voces que ha participado en series como What If de Marvel, Love Dead and Robots o diferentes videojuegos de Star Wars como los dos Battlefronts, y también siendo la voz de Jean Erso en la serie Forces of Destiny. Y también inclusive interpretando a la sanguinaria piloto imperial Jadina Von Rek, esto justamente en la campaña de Star Wars Squadrons. Y por si fuera Pocomasters, ella es la voz de Rey en el épico especial de Navidad de Lego, un rol que debo decir le salió perfectico y fue sumamente carismática, así que por toda esa experiencia podemos imaginar que ella puede ser una interesante villana de cara a la temporada 2. Algo que destaca aquí sin duda es que nos dejan muchas preguntas y pocas respuestas, por lo que ahí cumplen su trabajo los creadores de la serie generando interés de cara a la inminente segunda temporada, donde probablemente existan muchas más conexiones hacia Rebels y hacia otros contenidos de ese periodo de 19 años entre la venganza de los Sith y la Star Wars original, pasando por ahí con la película de Solo, Rogue One y también la serie de Cassian Andor que veremos en el 2022, junto con la de Obi-Wan Kenobi que también está situada en plena época imperial. Por otro lado, en el lugar 24 ya se abrió una llave para la clonación de seres sensitivos a la fuerza, y para que exista una trama con relación a esta precisamente en la temporada 2, puesto que ya tenemos todos los elementos necesarios que ya se tienen con la tecnología de los caminoanos, más los múltiples experimentos hechos por Nala C con el Bad Batch y la Niña Omega, así también como todo lo que sabemos por la serie de Mandalorian y la de Clone Wars de que el imperio robaba niños sensitivos a la fuerza para experimentar justamente con su sangre rica en Midi-Clorians. Todo pues está conectado por el maestro Dave Filoni, aunque eso sí, a la vez ya se está sembrando todo para ver muchos más cameos en la temporada 2 viendo al Capitán Rex de nuevo y a las hermanas Martés y también a otros aliados clones como Gregor. Inclusive no nos olvidemos que vimos al droide de Ahsoka en esta temporada 1, donde la Togruta literalmente nos dejó esperando a todos su momento final como lo hizo en la temporada 1 de Rebels. Parece que sí hay una cierta posibilidad de que pudiéramos verla en la temporada 2 junto a otros personajes grandes del calibre de Boba Fett o Darth Maul, y sobre todo lo digo por sus conexiones hacia Omega justamente con Boba al ser el clon Alpha y ella ser la Omega. Y por otro lado con el Zabrak porque ya sabemos que el Bad Batch se cruzó con los Pyke, unos que son unos importantes aliados de él y del Alba Escarlata. Así que parece que todo es cuestión de esperar para ver este tipo de cameos, y así la temporada 2 del Bad Batch podría terminar por seguir la misma ruta de los múltiples cameos habitual en Dave Filoni que él ya nos ha dado en las temporadas 2 tanto de Rebels y el Mandalorian. Pero si también te interesa conocer 23 cosas que no viste del capítulo 15 de esta serie, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto al final explicado de este capítulo 16. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo La Sombra de los Clones.